ocultando por otra parte que es el PNV el que alberga un verdadero pánico ante la hipotética legalización de esta formación política que le disputaría el monopolio de la casa del padre que hasta ahora venía disfrutando en solitario. Por eso quieren ahora ponerse al frente de la manifestación tratando de aglutinar el voto útil del averchalismo contra el Partido Socialista al tiempo que nos reprocha una supuesta política frentista que nunca hemos practicado. Queremos por tanto denunciar de entrada esta enorme hipocresía de los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco que nos achacan a nosotros lo que ellos vienen practicando desde la época de Lizarra. La hipocresía de quienes han deslegitimado al Parlamento Vasco porque en él no están representados los que hasta ahora no condenaban el terrorismo de ETA y lo siguen deslegitimando al pedir elecciones autonómicas anticipadas si Sorto es legalizado. Yo creo que sería deseable, ¿verdad? Si quieren recuperar una parte de la confianza ciudadana si quieren reducir ese nivel de escepticismo y de desconfianza que existe todavía en la ciudadanía vasca por sus declaraciones o por su expresión de rechazar las vías de la violencia y usar solo la palabra para actuar en política creo que sería conveniente que hicieran una declaración en la que manifestasen como el resto de los demócratas la alegría y satisfacción que produce que supuestos terroristas que han cometido delitos de sangre estén en este momento detenidos. Ellos sabrán lo que tienen que hacer pero creo que sería conveniente que hiciesen una seria reflexión sobre la oportunidad de hacer una declaración en este sentido. El silencio es evidente que no solo no ha disminuido sino que aumenta el recelo y la desconfianza que una parte de la ciudadanía vasca y de toda la ciudadanía española tiene respecto a la sinceridad de esa apuesta política. No sé si los tribunales lo tratarán o lo tendrán en cuenta como un elemento más de valoración a la hora de decidir la legalización de ese nuevo partido. No seré yo quien establezca aquí criterios judiciales eso lo decidirá el Supremo parece ser que en una fecha relativamente cercana tal como expresó su presidente y serán ellos los que tengan que tomar la decisión definitiva y será a nosotros, al resto de los partidos democráticos a los que nos corresponderá acatar esa decisión.